El remate no pareció fuerte. Parecieron. Está más tranquilo, Palacio. Ahí está. Listo. Almagro en primera división. Dos de estos futbolistas hoy titulares han jugado en primera división. Te gusta la timba o las cartas, esas cosas, ¿no? No, no tanto, pero dale, a ver, decime. Ahora te comento. Los del póker. Respeto su opinión. Salvo Mario Ricci, todos se quejaron. Enganchó Domenech, metió el centro de derecha. ¡Ah! El despeje justo fue de Maidana. Ahora Serrano. A pasar Domenech. Se acomoda Carboni. Acá el muchacho está entretenido viendo lo que hacemos acá dentro de la cabina. Sí, sí. No así, quedate tranquilo. Serrano sale jugando Almagro. Hay falta sobre Maidana. Casi seis. Uno a uno. De cabeza Maidana. Santex subió a Escudero una vez más. También lo veo a Coronel. Viene en el centro. Solo Escudero. ¡Uy! Se la sacó del buche. Justo Maidana para que sea córner. El jugador Vega. Viene cubriendo Maidana. Ya Bursak no juega tanto como enganche al lado de Figueroa, sino que... Tiene más cobertura en el sector central. Unos metros hacia atrás de la mitad de la cancha. Sobre la derecha. Y su aleán del área en la jugada anterior entre Palavecino y Barreña. Sí, Barreña. Contra aquí va Chicago. Chicago va a jugar con Brown el sábado a las 15.30. ¿Y Almagro? Y Almagro con comunicaciones el sábado a la misma hora. Una de las últimas... Manéticos de bandera, de amor por la camiseta. Hinchos de un club de primera, con la pasión en las venas. Solo queremos salir a jugar. No importa el lugar, no importa el rival. Nada es lo mismo sin fútbol. Fútbol. La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol. Sin fútbol. La vida no es la misma sin fútbol. Con los colores del rostro, con el escudo de pecho, con brazos de bandera, con la piel de camiseta. Solo queremos salir a jugar. No importa el lugar, no importa el lugar, no importa el rival. Nada es lo mismo sin fútbol. Fútbol. La vida no es la misma sin fútbol. Fútbol. La vida no es la misma sin fútbol. Solo queremos salir a jugar. No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, sin fútbol Manáticos de bandera, de amor por la camiseta Hincharse un club de primera, con la pasión en las venas Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, sin fútbol Con los colores del rostro, con el escudo del pecho Con los brazos de bandera, con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, sin fútbol Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, sin 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 fútbol